En Santiago de Compostela y en la Plaza de España, su excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, saluda a los ministros y autoridades que le dan la bienvenida antes de entrar en el Palacio Municipal, donde ha de celebrarse una recepción en su honor, con motivo de la presentación de la ofrenda al apóstol en la festividad del Santo Patrón de España. Toda la población de Santiago tributa a su excelencia y a su esposa el más cariñoso recibimiento. En la puerta del Obradoiro es recibido por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Doctor Quiroga Palacios, que da a besar el Lignum Crucis. A continuación, bajo palio y seguido del séquito, atraviesan la nave central de la Basílica dirigiéndose a la Capilla Mayor. 23 prelados participan en la procesión, en la que figura también el Cabildo Catedral de Compostela, cuyos canónigos lucen los trajes de capellanes de honor. En las gradas del altar mayor y en medio de la emoción de los millares de peregrinos y fieles, Franco da lectura a la ofrenda, confiando en las manos del apóstol la protección y el destino de España. El Cardenal Arzobispo de Santiago contesta la invocación de su excelencia y le felicita por haber sido elegido por Dios para reafirmar nuestra unidad católica y asentar las actuales relaciones con la Iglesia. Después de dar el tradicional abrazo a la imagen, el jefe del Estado abandona la catedral y recibe el renovado homenaje de la población compostelana. Gracias por ver el video.